Toda la vida hemos escuchado decir que los camellos guardan agua en la joroba. ¿Pero esto es cierto? Bueno, pues se podría decir que sí y a la vez no. Resulta que cuando la comida es muy abundante, esos animales forman una gran acumulación de grasa que almacenan en las jorobas. Así que cuando la comida escasea, ellos no se preocupan, ya que tienen reservas energéticas. Esa grasa sufre varios procesos químicos, que le aportan a los camellos una pequeña pero muy importante cantidad de agua metabólica, entre varios nutrientes más, que le ayudan a sobrevivir por un largo periodo de tiempo. Cuando estas reservas acaban, las jorobas se caen, como si fuera un globo desinflado. Así que tiene que volver a comer para volver a llenarlas. Dale me gusta a este video y sígueme para más contenido. ¡Soy Tuki!